A ver si inicia, ahí está. Bueno, esto va a quedar grabado, así que no se hagan problemas. La idea es que la clase para los que no pueden participar quede grabada. Lo hago siempre con todas las clases, el año pasado también implementé esto. Bueno, Introducción a la Comunicación tiene una tercera actividad ya en el blog, ¿no? O sea, no sé si se pudieron fijar en el blog, ustedes entran y ya están en la tercera actividad integradora. Esto significa que esto trata sobre el esquema de comunicación de Jacobson. Es un poco medio complicado entender esta teoría, ¿no? Es lo que hablamos con algunos grupos en su momento, en algunas... ...altamente de esto, ¿no? De cómo es el esquema bidireccional de la romancia Jacobson, que tiene que ver con, más que nada, con una teoría que sí o sí tienen que aprender ustedes en esta materia, porque es uno de los... ...es uno de los pilares, digamos, de la comunicación, en teoría. Y por otro lado, es lo nuevo que se está viniendo, ¿no? No sé si alguno ya pudo entrar a la página... Levanten la mano, ¿eh? No hace falta... Fíjense que tienen un... ...levantar mano cuando quieren decir sí, levantan la mano. Bueno, ahí al costadito. Ahí está, como hizo Luca. Bueno, cuando nosotros... ...ahora empezamos ya este cierre trimestral, no de mayo, tenemos un asunto que tiene que ver justamente con ir a la práctica en esta materia, como... ...materias. Esto implica que yo hoy les puse en el grupo de WhatsApp que vayan eligiendo qué es lo que quedan ustedes. Ustedes me van a ir diciendo por privado si van a querer formar parte de la radio, ¿no? O la producción radial, el trasfondo radial, la redacción narrativa, justamente para el blog. Van a tener que... ...suerte de noticia. Del barrio, de lo que sea, de lo que ustedes quieran escribir. El tema es libre. Entrevistado. Pueden entrevistar a alguien que ustedes conozcan, que sea de, no sé, del barrio, que... Bueno, ustedes tienen todas esas temáticas para elegir. La idea de esto es que se vaya a un proyecto acá, justamente con este blog, a ver si lo puedo mostrar. Pantalla completa. Lucas, una de las temáticas que elijas es obligatoria. O sea, tienen que participar todos. O sea, todos sí... O sea, orientación de comunicación, sea la orientación sociales, sea la orientación, no sé cuánta orientación más tiene la escuela. Pero sí, van a tener que participar todos, justamente por una cuestión que es para aprobar la materia. O sea, no puedo cambiar, no, no puedo cambiar la pantalla. Solución, presentar ahora. Quiero presentarme la pantalla. Admitir. Ahí está entrando Orwin, o algo así. Una pantalla. Bueno. Ahí, como pueden ver la pantalla. Que les estoy mostrando a ustedes ahora, en este momento. Voy a entrar. Acá. A ver si puedo. Esperen un segundo porque es un mundo muy nuevo esto. Bueno. Ahí pueden ver lo que estoy haciendo. Bueno. No sé si están viendo el blog de la radio. Ya está en funcionamiento. Sí, profesor. Bueno. Perfecto. Ustedes tienen que entrar acá, que es este link que está grabado en el chat del MIT. Ustedes tienen que ingresar a esta radio un poco, visualizar un poco. y como pueden ver, de radio podcast próximamente, ¿no? Vamos a trabajar. Lo que van a elegir es hacer un podcast. ¿Qué es un podcast? O sea, como no podemos usar la presencialidad, la escuela misma, como institución, lo que vamos a hacer es usar podcast. Significa que ustedes van a grabar las voces de los guiones que van a hacer ese año, que tuve yo. Ustedes van a tener que armar un podcast. El que va a elegir radio, va a elegir redacción, tiene que ver con la escritura de noticias, ¿no? Y lo que voy a empezar a explicar para la cuarta clase es escribir en primera persona. en cambio, la gente de quinto año va a escribir en segunda y tercera persona. Esto es también es un trabajo colaborativo con los profesores de lengua, ¿no? Para que, porque es como que estamos todos unificados, todos los profesores estamos unificados con todas las materias y estamos haciendo todo un tejido, ¿no? Ustedes acá, cuando elige radio, va a colaborar el podcast, va a colaborar el guión, del trasfondo de la radio, ¿no? O sea, cómo se implementa la universitaria en la radio, por ejemplo. Todas esas cosas se van a ver. Ahora bien, no recuerdo dónde están las actividades, por las dudas, voy a hacer lo siguiente. El blog del profesor, como siempre, R. Marcelo Alderete, punto blogspot, punto com. y acá voy a caer a lo que quería llegar, que ya es con la teoría de Román Jacoxo, que es un poco medio complicado, ¿no? A veces entender este tipo de teoría, ya que, como pueden ver, ustedes acá tienen la clase 1 y la clase 2, para el que no sabe que ya hubo dos clases, al final de la página, acá dice clase número 1 y clase número 2. Significa que ya tienen dos clases anteriores, que también tienen que presentar después de su trabajo, pero ahora vamos a ir a la práctica, lo que sería la clave en adelante tiene que ver con este proyecto, con el de de trabajar estos contenidos que va a ser narrativa, ¿no? Por ejemplo. El esquema de Román Jacoxo, ahí empiezo con la teoría para clase 3, para lo que no pudieron responder esto, tiene que ver justamente con una manera de comunicar. A veces, por ejemplo, en este momento estoy siendo un emisor, ¿no? que emite sonidos, ¿no? codificados hacia ustedes. Ustedes, al escucharme, lo que están haciendo, me están entendiendo el lenguaje, la lengua, digo, porque ustedes también hablan la misma lengua que es el castellano. Por ende, me pueden decodificar la señal que yo le estoy enviando. Si ustedes se fijan, esa señal es lo que yo envío como una señal codificada y ustedes como receptores vienen a ser como no sé, de direct tv, de telecentro o el mismo wifi que ustedes tienen, o sea, ustedes decodifican esa señal, ¿no? para después entender. Ustedes entienden porque están decodificando esa señal, quiero decir, perdón, ahí está el término. Al decodificar esa señal, ustedes reciben el mensaje a través de qué? De un canal. El canal puede ser verbal, como en este momento yo estoy haciendo, lo que yo estoy haciendo en este momento es verbal, estoy hablando, verbal u oral, se puede decirlo también, muchos profesores usan oral, que es lo mismo que verbal. O puede ser lenguaje escrito, o puede ser a través de señas, ¿no? Las señas, los movimientos corporales, los ojos, todo dice algo, ¿no? Todo comunica de nosotros. Entonces, nosotros entendemos decodificamos ciertas señales porque las entendemos. Entre sordos mudos se entienden lo no lingüístico, se entienden porque entienden ese lenguaje de señal. Pero si yo le hago esto, en este momento a ustedes, creo que no lo van a entender porque no pueden decodificar esta señal, pero es una letra de los sordos mudos, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con lo no lingüístico, tenemos lo lingüístico y lo no lingüístico, además, que ahí se abatata un poco el tema, ¿no? El canal es el soporte por el cual nosotros hablamos, ¿no? El canal puede ser un libro, me comunica algo el libro, puede ser el celular en este momento, puede ser la computadora si alguno está usando una notebook, el canal es la manera por el cual se trae el mensaje, si estaríamos presencialmente sería consensuado, sería directo, ¿no? Verbal, nada más, pero el canal habría según por qué el soporte lo estoy implementando, si estaríamos en una reunión de whatsapp sería ese medio, ¿no? El soporte, el canal, nosotros vamos decodificando esa señal y la entendemos, una vez que la entendemos, si yo les realice una pregunta, ¿no? Algunos de ustedes y ustedes me responden ¿en qué se convierten? A ver, alguno que diga que me lo pueda responder esto. En este momento están siendo receptores, ¿no? Pues están recibiendo ese mensaje, lo decodifican y me responden ¿en qué se convierten? En emisores, exactamente, Lucas, se convierten en un emisor al responder, a responderme, ¿no? Y entonces yo me convierto en receptor. Entonces, ahí viene la bidireccional, ¿no? El esquema bidireccional que significa, bi significa dos, ¿no? Como siempre, en dos direcciones de la... Al transformarte de vos de receptor a emisor, te convertís en un emisor y yo termino estando en el otro lado, me convierto en un receptor, ¿no? Parece un lío, ¿no? Entonces, la señal dos es cuando ya entendió, decodificó el mensaje, entonces existiría una señal tres, ¿no? Lucas me mandó un lenguaje no lingüístico en este momento que fue lingüístico, perdón, que fue escrito, ¿no? A través de este canal que es, que tiene que ver justamente con con la computadora, ¿no? ¿Está con una computadora escritorio, Lucas? o Notbook. PC de escritorio, ¿no? Entonces, el soporte de él, el canal, el soporte de él sería la PC de escritorio. Por eso contestado a través del lenguaje lingüístico que tiene que ver con lo escrito, ¿no? Entonces, de esa manera yo me recibo mensajes los códigos lingüísticos que me está enviando Lucas. A ver, cuando nosotros no podemos decodificar una señal es porque no entendemos la lengua, ¿no? no entendemos ese idioma, entonces no podemos decodificar la señal. Ahí el código no existiría, y la referencia menos, o sea, nosotros entendemos la referencia, la referencia es el tema del cual estamos hablando. ahora en este momento estamos hablando de la teoría de Román Jakobson que es la comunicación bidireccional, ¿no? Estamos hablando de esa referencia, entonces el referente sería ese. por hablando de un esquema teórico. Después, bueno, tenemos los lingüísticos que son siempre, ¿no? a través de palabras, y los no lingüísticos, los lingüísticos tienen que ver con las señas, ¿no? Justamente lo que yo dije hoy, tiene que ver con por ejemplo un cartel, ¿no? Una indicación, todo eso son no lingüísticos, ¿no? Es bastante fácil, o sea, si vos vas a un bar y te encontrás con con necesitas ir al baño, ¿no? Y te encontrás con un cartel femenino o masculino te vas a dar cuenta de qué baño tenés que entrar. Eso te comunica algo no es lingüístico, pero te está comunicando algo. ¿Se entiende hasta ahí esto? Esta parte. Si alguno necesita que vuelva atrás alguna parte, levanta la mano y me dice y vuelvo a repetir algo. Si no, encontramos. La parte más fácil de este esquemita de Jacobson tiene que ver justamente ya con el contexto. El contexto, yo lo dije la es una más usual en la comunicación y en periodismo a full, ¿no? Ustedes si escuchan una noticia entera, van a, en este contexto, en este determinado contexto, está pasando esto, en este determinado contexto, está sucediendo que la policía está ingresando a atrapar los narcos, los vecinos tienen miedo en este contexto, bueno, ¿qué es el contexto? Es lo que predetermina el lugar, ¿no? El contexto es el lugar, el tiempo y espacio donde está sucediendo algo, en este momento el contexto sería la casa de Lucas, por ejemplo, ¿no? Que es el único que a CAM, porque lo demás no lo veo, no sé a dónde están, capaz que pueden estar en una plaza conectada en este momento, ese sería el contexto, ¿no? Es el lugar donde cada uno estamos, yo por ejemplo, en esto no, o sea que no es con la escuela 22, sino que es mi casa, de momento yo estoy transmitiendo desde mi casa, ¿se entiende lo que es el contexto? Entonces, voy a ir a las preguntas, a ver si les puedo tratar de, bueno, hay una, la primera pregunta es ¿qué es la lengua y cómo está establecida? Cuando pregunta ¿qué es la lengua y cómo está establecida? La lengua, lo acabo de decir hace un rato, qué idioma hablamos? Y está establecida de qué manera, cuando nosotros nacemos la lengua no existió, tu mamá no entendió castellano, enseñó a hablar inglés, o naciste en el país equivocado, porque Luz Belén, sí, activa el micrófono y pregunta, nada, nada más, ¿no? bueno, el lenguaje ya está predeterminado siempre, ¿no? siempre está antes, ¿no? lo establece, ya viene establecido culturalmente, nosotros heredamos constantemente la lengua, ¿no? no sé a dónde puedo leer el comentario porque se me fue para el otro lado de este costado y los comentarios no los puedo estar leyendo ahora, detalle la reunión, a ver, como yo tengo un recurso que es digamos institucional el mail mío, se me complica un poco notificarlo, esto no, detenemos la grabación jamás, acá está, lengua de gesto, lengua de gesto sería, sería como se llama, sería no lingüístico, ¿no? el código sería no lingüístico, la lengua de gesto viene a ser sí, a través de las señas, ¿no? una cosa de las señas y otra cosa de las señales, acuérdense en eso, que señales significa carteles, por ejemplo, vas por una ruta y te dice a 60, vaya a 60 velocidad, 60 kilómetros, ¿no? o velocidad, en viaje a 150 metros, ¿no? por ejemplo, todo eso son señales, mientras que las señas son la lengua de gesto, como dice Luz Belén Espíndola. Así que, bueno, tenemos lo que estaba, estaba, ¿qué es la lengua? La lengua, bueno, ya sabemos lo que es, ¿qué es el lenguaje, ¿no? El lenguaje tiene que ver justamente con lo cultural, no voy a decir mucho para que ustedes busquen en el escrito, en la fotocopia, y un lenguaje más técnico, ¿ustedes a dónde están aprendiendo un lenguaje más técnico para formarse? ¿Dónde aprenden el lenguaje a ser mejor hablado, más educado, digamos, en el lenguaje, más coloquiales? Obviamente que la primera institución es informal, ¿no? La educación informal viene a ser nuestra familia, ¿no? Lo que nos enseña nuestra familia, aunque suene medio raro, tiene que ver justamente con que la familia no nos fortalece al 100%, tiempo. O sea, ¿el arquitecto dónde se forma? En una universidad, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la educación formal, ¿no? Nosotros tenemos educación informal, institución, nuestro hogar, después, la institución que nos enriquece lenguaje más técnico sería la escuela, ¿no? Que nos da lenguaje técnico formal. Después hay otro tipo de lenguaje, pero bueno, ¿entre lengua y lenguaje hay diferencias? Y sí, son dos términos distintos, eso lo tienen que buscar ustedes y tratar de contestar. Acá es lo que hoy estuvimos hablando, ¿quién es el que envía el mensaje en cualquier acto comunicativo? ¿Quién lo recibe? Es muy fácil ya esto. ¿Qué sucede si el R, que es el receptor, no decodifica la señal? Yo ya hace menos de tres minutos lo acabo de contestar. ¿Entiende el referente? ¿Entiende el referente? O sea, la temática, ¿por qué? Acá me parece que sería que no, pero bueno, ustedes vayan leyendo y acordándose lo que yo más o menos les dije. Acá tiene un dibujito más o menos, ¿no? de cómo es el canal, ¿no? ¿Entiende que se puede modificar? Porque estoy hablando como solo ahí compartimos. Entonces tenemos, acá tenemos el dibujito, ¿no? El dibujito nos indica cómo modificar mensaje transmisión decodificada, ¿no? Este sería el emisor, este sería el canal y este sería quién recibe el mensaje. Entonces, está bastante tres, ¿qué se dice si el receptor no decodifica la señal en este caso? En el caso de la explicación del video es quién decodifica. El canal, ¿cómo se puede observar en la imagen? Tienen que mirar esta imagen, es el modo de transmitir, es el modo de transmitir el mensaje, por ejemplo, es verbal, si hubiera una televisión inteligente, ¿cuál sería el canal? Ahí ustedes tienen que expresar cuál sería el canal. Y bueno, ¿cómo puede ser el código de un mensaje? Elija ejemplo para cada uno de los vistos, por ejemplo, sería el código de un mensaje, por ejemplo, el celular o televisión inteligente o, no sé, la PC o la notebook y ahí ustedes tienen que contestar cómo sería, ¿no? ¿Cómo puede ser el código de un mensaje? Fíjese acá. El código de un mensaje en el DO para contestar, elija un ejemplo de lo visto, ¿qué es el contexto? El contexto lo dije hoy, ¿no? Así que fíjense qué es el contexto, qué es el lugar, o sea, el tiempo, espacio, va por ahí y bueno, y por último tienen qué situación es que las situaciones pueden con riesgo una charla nacional que ver justamente con tantos errores que cuando queremos con carlos, ¿no? O sea, un momento de nerviosismo, el grito, ¿no? o sea, las personas que gritan o como una de las clases que tuvimos, no me acuerdo con qué burbuja fue, pero hemos tenido una clase donde no dejaban de picar las baldosas en el corredor de la escuela y les dije vamos a la última aula que está vacía porque así no se puede dar clase, encima la puerta de nuestra aula estaba, no tiene picaporte, no tuvimos que ir a la aula del fondo, ¿no? Eso nos conllevó a movernos de un lugar porque si no estaba poniendo en riesgo lo que yo estaba diciendo, lo que yo le estaba comunicando a ustedes. Entonces va por ese lado este tema de las cosas que pueden poner en riesgo la comunicación, ¿no? Por ejemplo, si ahora no sé, yo estoy acá hablando con ustedes, vienen, me golpean la puerta re fuerte y me dice que es la policía, por ejemplo. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a seguir mirando? Obviamente capaz que por chusma van a seguir mirando o posiblemente lo que hagan es decir, listo, ya me levanto, este, no vino a llamar la policía el profesor, entonces, ¿qué pasó? Entonces, esas cosas ponen en riesgo a veces lo comunicacional, el nerviosismo, el hablar arriba del otro, el no entenderse, bueno, hay un montón de cosas que están en el texto, si lo leen van a ir respondiendo. Ahora, el que quiere habilitar el micrófono lo puede habilitar y si tiene alguna consulta acerca de las próximas actividades que serían un proyecto en común con todo el ciclo superior, puede consultar o puede consultar acerca de otras actividades anteriores. Lo dejo en su mano, pueden preguntar, así que activen los micrófonos el que quiera o si no, nos estaremos viendo en el próximo encuentro. Las actividades me las puede mandar al WhatsApp, ¿alguno tiene para entregar actividades de esta materia introducción a la comunicación cuarto, primera? Lo puede mandar, ahí les dejo el celular de nuevo, puede mandarlo. Lo que les voy a pedir es que si ustedes me lo mandan por WhatsApp, siempre hagan lo siguiente, pongan flash automático en la cámara, no sé si acá se podrá ver, pero, ustedes van a cámara, ¿no? Van a la cámara, por ejemplo, y acá arriba tienen un simbolito como una A y un rayito, ¿no? Ahí ustedes tienen que ponerlo en flash automático, porque si ustedes le ponen mucho flash, es un balance blanco que sería el brillo, ¿no? Y, por otro lado, si ustedes lo ponen en modo noto, en modo, a ver, son tres modos que me olvido, nada sin flash, por ejemplo, va a salir oscura, entonces automático lo que le da la posibilidad es que ustedes pueden centrar la imagen que van a sacar y le va a abrir el brillo que le tiene que dar, ¿no? Entonces, si me lo van a mandar por WhatsApp, traten de hacer eso. Otra de las cosas cuando mandan por WhatsApp y mandan la imagen, lo que les voy a pedir siempre es que pongan uno, por ejemplo, la hoja del cuestionario, dos, la primera, segunda pregunta que van respondiendo, que me enumeren las hojas aunque no estén enumeradas, pero que me la pongan con número. O enviar la actividad también al mail. Al mail lo que le voy a pedir que en asunto, ahí lo estoy escribiendo en el chat, en el asunto pongan IAC, que es el código de la materia, 2021, nada más, o IA, y el apellido de ustedes. El asunto, cuando ponen en el cuerpo en el cuerpo del mail, el cuerpo del mail, van a poner al junto actividad número, por ejemplo, número 3, que sería la de esta clase. Siempre traten de poner en el cuerpo del mail qué actividad me están enviando al junto, porque yo las actividades las guardo. Una vez que ustedes me las mandan, por una cuestión que tiene que ver, o sea, por un lado es por dirección, si me llegan a pedir algo de carpeta de ustedes, y también como inspección. A veces, muchas veces a los profesores nos piden, por lo cual hago esto, durante un periodo largo guardo las actividades, los exámenes de ustedes, siempre esas cosas las tengo que tener. ahora les quería dar un aviso antes que nada. A ver. No, esta profesora no es. Hay una profesora que, creo que era de inglés, que está diciendo que se fijen en Classroom que dejó la clase, me pidió por favor que les avise, y otra profesora que no me acuerdo de qué materia es, pero el código es PIC, ¿no? Me dijo que la semana que iba a tratar de conectarse al mismo momento que me conecte conmigo, así se presenta y la conocen. no sé si es una materia de cuarto o de quinto, no me especificó, pero bueno, por las dudas la próxima también voy a meter a la profesora para que los salude y sepan quiénes son. Así que bueno, si alguno tiene alguna que otra pregunta, algo, acuérdense en que tienen que elegir, lo vuelvo a repetir por las dudas, lo demanden en, en el whatsapp, recuerden que tienen el eje radio, eso para la gente que le guste hacer una parte del guión, hablar, usarlo oral, o producción radial que es el trasfondo de la radio, eso lo voy a ir hablando, se hace todo un guión, se hace toda una especie de para quién va a hablar en la radio, ¿no? Reacción narrativa es escribir una noticia, ¿no? Puede ser de cualquier tema de la zona, si, qué sé yo, sos hincha de San Telmo, como veo en la foto de, no sé, escribir una nota de San Telmo, por ejemplo, darla a difundir, ¿no? si hay otra persona que es hincha de Dock Sud, puede escribir una nota de Dock Sud, de Racing, de lo que sea, el tema es libre, si hubo un quilombo en el barrio, uso la palabra así como un poco, un poco muy popular, ¿no? Quilombo, ¿no? Si hay algo en el barrio que está pasando, no sé, una calle que está rota hace mucho tiempo, no sé, lo que a ustedes se les ocurra, la temática es libre, me consultan, y para esta cuarta clase voy a estar subiendo el material durante la semana o el lunes, martes, la semana que viene, ya va a estar. Esta clase va a quedar grabada, ¿no? Totalmente, así que, una vez que se termine la reunión, va a quedar grabada la clase, así que, la voy a subir a YouTube, así que, ustedes, si algo de esta clase se colgaron, se olvidaron de algo, pueden volverla a ver, y esto lo voy a, lo voy a poner junto también al material de la próxima clase, así que, vayan viendo qué van a elegir, y me van, me van avisando, por favor, avisen por WhatsApp, la única manera para probar esta materia es, meterse en los proyectos, colaborar, la nota la van a tener ya pronto, porque voy a tener que cerrar el trimestre, así que traten de presentarme las actividades, presenten en el GAM, en dos maneras de enviármela, por WhatsApp o por mail, y no se cuelguen, así que, bueno, si alguno tiene alguna consulta, alguna pregunta, la realiza ahora, si no, bueno, nos veremos en el próximo encuentro, ¿alguna pregunta? ¿nada? Levanten la mano, ¿quién quiere que ya digamos chau, nos vemos la próxima? Aris, ¿estás? ¿alguno más? Bueno, eh, bien, Luz Belén no tiene pregunta, bueno, así que, Alice, ¿alguna pregunta tenés? Bueno, eh, nos vamos desconectando y estamos en comunicación a través de WhatsApp, así que, les mando un saludo, bueno, Alice, hasta la próxima, hasta la próxima a todos y, bueno, muchas gracias por conectarse. Gracias. Gracias.